¿Valdrá la pena comprar una GT 1030 teniendo un Vega 8 del Ryzen 3200G? Quiero comentarles que en ambos benchmarks estamos utilizando la misma cantidad de RAM y procesadores diferentes. Vamos a utilizar 16 GB de RAM y pues en el caso de los gráficos integrados de 3200G, procesadores es el mismo 3200G. Y en la GT 1030 estamos utilizando un Ryzen 5 2600. Teniendo esto claro, pues empecemos. El Ryzen 3200G. Este es un tipo de procesador especial ya que cuenta con una gráfica integrada bastante potente. Y esta combinación en procesador y gráficas es realmente económico. Ya que por la compra del procesador te estás llevando una gráfica con la cual podrás jugar títulos competitivos sin ningún problema. Como es en el Fortnite, valoran incluso Minecraft. Como ustedes, pero yo de pequeño cuando jugaba Minecraft jugaba a unos 15 o 25 FPS. Sin ocupar toda la pantalla y con todos los gráficos y chunts al mínimo. Vale, volvamos al tema central y no nos despistemos. ¿Valdrá la pena comprarse una GT 1030 teniendo un Ryzen 3 3200G? Este video es gracias a Grafitech. Les dejo el link de su canal en la descripción y en el primer comentario fijado. Ya que él nos va a estar acompañando y ayudándonos para realizar estas comparativas. Además, si tienen alguna duda sobre Ryzen 3200G, pueden ir a su canal Grafitech y él con gusto los contestará lo antes posible. Además, si van a un video de él y le comentan que van de mi parte, me harían el día. Bueno, empecemos con el juego más amado en mi canal, Valorant. Ok, no, es Fortnite pero dejemos lo mejor y lo más esperado para el final. Además, como siempre, les recuerdo que estos TES o estos Benchmarks están grabados con el celular para poder mostrar los FPS que ustedes tendrían día a día. Porque si grabamos con un programa externo tipo OBS, se estarían consumiendo parte de los recursos y tendríamos menos FPS. En Valorant en 1080p con todo activado y calidad gráfica en medio, con el Ryzen 3200G podemos sacar entre unos 100 a 160 FPS. O sea, un promedio entre 130 FPS. Es verdad, es una muy buena cantidad de FPS y una calidad gráfica respetable. Nada mal para este Vega 8. Bueno, ahora pasemos con la GT 1030. Las cosas como son. Este da una cantidad de FPS algo superior, pero no con una diferencia muy increíble. Ya que si tienes un monitor de 60 o 75 Hz, no notarás la diferencia. Ya que este suelta un promedio de 144 FPS. O sea, sería perfecto para un monitor de 144 Hz. Oh no. Aquí arriba a la derecha estoy dejando una etiqueta donde estoy respondiendo la pregunta. Si vale la pena comprarse un monitor de 144 Hz teniendo una GT 1030. Bueno, aquí claramente la GT 1030 tiene más cantidad de FPS comparado con el Ryzen 3. Pero ¿ustedes creen que vale la pena gastar 100 dólares aproximadamente para unos simples 14 FPS? O sea, si fueran 50 FPS y subieran a 64 FPS, ya estaríamos hablando de otro nivel. Pero ya cuando son tantos FPS, 14 FPS no valen mucho. Y vale menos aún si tenemos un monitor de 60 o 75 Hz. Que bueno, las cosas como son. Las personas que generalmente tienen estos tipos de componentes, tienen unos monitores de estas características. Y no veríamos más de esas cantidades de FPS. Pasemos al segundo juego. Minecraft. Minecraft con unos 8 chunks de cargas, detalles en rápido y con todas las partículas activadas. Jugando unas partiditas de Skyward, el Ryzen 3 3200G y la GT 1030 van igual. O bueno, más o menos. Es difícil sacar un resultado aquí. Ya que estamos hablando de unos test con una cantidad de FPS bestiales. En los dos test están circulando entre 200 a 400 FPS. La verdad, bastante. Y ya no se me es fácil sacar un veredicto. Pero volveré a decir lo que antes dije. Generalmente si tenemos estos componentes, es porque tenemos unos monitores de 60 o 75 Hz. O sea, no vamos a ver más de 60 o 75 FPS respectivamente. Aquí a los dos les daré un empate. Pero más probable es que la GT 1030 ganara en estas puntuaciones. Pero como comenté, es súper difícil sacar un veredicto final con tantos FPS y es muy complicado. Ahora sí, vamos por Fortnite. Pero antes, regálame un fuerte like. Suscríbete, que me ayudas mucho o no, muchísimo. Además, les recuerdo que tengo un Instagram en el cual no soy muy activo publicando cosas. Pero si tienen alguna duda o me quieren hablar o me quieren invitar a jugar. No se preocupen, escríbanme que le estaré respondiendo lo antes posible. En Fortnite usaremos dos configuraciones diferentes. Uno en 1080p, todo en mínimo. Y el otro en 720p con gráficos competitivos. O sea, la distancia de visión en alta y las sombras activados en mínimo. Bueno, con la primera configuración comentada en 1080p, con el Ryzen 3 3200G, estamos sacando unos 40 a 50 FPS. Algo bajo, la verdad. No es capaz ni de llegar a los 60 FPS, teniendo todo en mínimo con resolución 3D al 100%. Pero hay que agradecer que por el valor que tiene este procesador, estamos jugando a una buena cantidad de FPS a un juego más o menos exigente. Además, como dato curioso, en esta partida gané mi primera partida de temporada. Y si ya le bajamos todo a 720p con la distancia de visión alejada y sombras activas en mínimo. ¿Qué tantos FPS podremos sacar? Pues... no hay mucha diferencia. Aquí estaríamos sacando entre unos 10 FPS más. Sacando entre unos 50 a 60 FPS. Y una que otra vez podremos tocar unos picos de 70 FPS. Pero es cuando hay poca carga. Vale. Vamos a compararlo ya con la GT 1030. Con Fortnite 1080p con todo el mínimo y con 100% de 3D. Vemos que da una muy buena cantidad de FPS. Casi el doble comparado con el Ryzen 3 3200G. Sacando unos 80 a 90 FPS. Pero claro, hay veces que tiene unos bajones de FPS y llegan a sus 40 a unos 50 FPS. Vale. Y por último, en 720. La verdad, los cambios son muy drásticos. O bueno, no sé si tanto o poco. La verdad, hay bastante cambio. ¿En qué sentido? En la fluidez. Antes pasábamos de unos 70 a unos 90 FPS. Que la verdad, siempre es mucho. Y pasamos a tener entre 90 a 130 FPS. Son una barbaridad de FPS. Todo esto dependerá si estamos en una zona donde hay mucha carga, balas, explosiones, construcciones. Pero la verdad, son muy estables en los 90 FPS. Pero también llega a sus 130. Hay que recalcarlo. Aquí vemos un cambio muy drástico. Bueno, quiero agradecer a mi colega Mr. D2 por invitarme. Espero podamos colaborar en un futuro muy pronto. Ya saben, dejen su like y suscríbanse para no perderse ningún video de Mr. D2. Nos vemos. En conclusión, ¿vale la pena comprarse una GT 1030 teniendo un Ryzen 3 3200G? La verdad, depende. ¿Depende de qué? Pues si tienes la capacidad económica de comprarte una gráfica mejor, cómprate una gráfica mejor. Tendrás mejores resultados, más FPS y no te arrepentirás. Ya que pues el Ryzen 3 3200G da una buena cantidad de FPS. Pero si no tienes la capacidad económica de comprarte una gráfica mejor, quieres más FPS, bueno, cómpratela. No estará nada mal, es una muy buena gráfica. Da un buen desempeño y no es excesivamente cara. La verdad, lo puedo recomendar en cierta parte. Pero lo que principalmente recomiendo es que ahorres para una gráfica mejor y te quedes por un tiempo con el Ryzen 3 3200G. No habrá problemas, te dará buenos resultados por un tiempo y simplemente consigues una gráfica mejor a futuro. Ese es mi pensamiento, no sé cómo pienses tú, pero la verdad, podría comentármelo aquí abajo en los comentarios y te leería, te respondería y pues no sé, charlamos un rato que no estaría nada mal. Bueno, este ha sido el video de la semana, entonces ya saben, por favor, regalame un fuerte like, suscríbete, que me ayuda mucho o no, muchísimo. Hasta la próxima, chao.